Bienvenidos a un nuevo episodio de Navidad con Ana Galena. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Miren, vamos a hacer un centro de mesa. Es bien importante para mí compartirles la técnica directo al agua, sin espuma floral, usando malla de gallinero. Y yo escogí una selección de flores. Conforme vaya colocándolas en el arreglo, yo les voy a poder dar alternativas de algunas otras flores que pueden usar según donde viven y según lo que tengan a su alcance. ¿Qué tal si comenzamos con la lista, Carmen? Ya estamos viendo la lista de material, Ana, y es una base bajita. Y déjenme les platico. Esta base es ideal porque está cerradita y tiene una boca bastante grande y está chaparrita. Pero si no tienes, lo puedes hacer en una ensaladera, en un bowl chaparro. Lo importante es que sea algo bajo. La diferencia es que cuando tú lo hagas, si no tienes esta parte que está como cerradita, vas a necesitar ponerle cinta adhesiva para que no se salga la malla de gallinero. Pero no pasa nada. ¿Qué más necesitamos? Base y el alambre, ¿verdad, Ana? Base y el alambre. Dos tipos de pino. Hoy vamos a usar cedro y voy a usar Douglas. Estos dos, pero pueden ser los pinos que tú tengas. Sí te sugiero algo que tenga un poco de caída y algo que tenga, que esté un poco más tieso, aunque siga siendo sueltito. Muy bien, Ana. ¿Y qué tal? Una planta de noche buena con tres flores. Bueno, sugerí que tuviera tres flores porque le quiero poner tres flores al arreglo. Si tiene más, excelente, porque así le podas unas y te quedas con las demás para decorar tu casa. Ahora les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. ¿Y un eucalipto de semilla o algo parecido con bolitas? Este es el eucalipto de semilla. Donde yo vivo es súper común. Todo el año lo encontramos. Sé que en muchos lugares no. Entonces, sí les recomiendo algo que tenga bolitas. No importa que no sea un eucalipto, pero sí que le agregue esa textura a su diseño floral. Muy bien, seguimos con cinco tallos de flor de punta. En esta ocasión yo voy a usar perritos, pero puedes usar nardos, puedes usar espuelita, puedes usar amaranto del tieso, no importa. Ok, seis tallos de tulipán. Aquí están. Y bueno, quienes me siguen saben que yo siempre sugiero lo más cerrado posible el tulipán para que nos dure mucho tiempo. Estamos a 15 de diciembre y yo espero que mi arreglo continúe perfecto hasta el 24. Así es que por eso procuré que toda mi flor estuviera bien cerrada. Cinco tallos de spray roses. Estas son las spray roses o mini rosas. ¿Cuál es su característica? Que de un tallo vienen varias florecitas. Cinco tallos de clavelina. La clavelina es muy parecida a la spray rose. Es un clavel chiquito y de igual manera lo que me encanta de la clavelina es que en un tallo vienen muchas flores, tiene caída y ahorita vamos a ver cómo de aquí sacamos hasta tres tallos. Muy bien. Y por último, en cuanto a las flores, cinco tallos de hipericum. Aquí tenemos, es el coffee bean. Y bueno, dato curioso es que en realidad esto es el grano de café. Pero este grano de café es un grano de café que se cultiva para hornato, o sea, para decoración. Pero sí, muchas veces hasta huele. Y por último, Ana, para darle un toque tan especial, rodajas de naranja deshidratada. Miren, tenemos estas rodajas que es como un elemento que yo he estado utilizando mucho en esta Navidad. También tengo piñas, para darles las opciones de cómo se puede ver con piñas. E incluso tengo canela. Vamos a jugar con los tres elementos. Pero qué tal si les mostramos cómo hacemos las naranjas deshidratadas. Estamos viendo, Ana, cómo rebanas las rodajas de naranja y las acomodas con mucho cuidadito en la tela de alambre para tu air fryer, que tú lo tuviste diez horas. ¿Es así? Así es. Yo lo hice en un horno de aire, que es lo máximo. Pero si no tienen el horno de aire, también lo pueden hacer en un horno convencional. Lo único es que en el horno convencional es más laborioso, porque cada hora debes de estar volteando las rodajas. Como vieron en el video, es bien importante que la charola, donde coloquen las naranjas, sea una charolita con hoyitos para que respire y le entre aire por los dos lados. Vamos a comenzar. Antes de colocar el agua en nuestra base, si tu base es transparente, yo la voy a cubrir con un poco de pino. Y miren, quiero platicarles. El pino no le pasa nada si lo sumergimos en agua. Este pino en realidad ya lleva dos semanas conmigo. Yo hice una muestra del arreglo que íbamos a hacer hoy hace dos semanas y aquí está el pino, el mismo pino no le pasa nada, no ha producido bacteria, nada. ¿Qué es lo que hago? Lo voy a envolver por adentro de mi base. Nada más corto mis tallitos, de tal manera que se vea casi todo alrededor y se pueda esconder un poco la malla de gallinero. Tengo mi malla y lo que voy a hacer es, voy a unir mis puntas esquina con esquina. Con los mismos fierritos lo vamos a unir. Nada más una parte. Nada más que se atore tantito para que no se nos esté separando. Sí, al final queremos como un caparazón así. Que yo necesito que al yo encajar un tallo tenga alambre arriba y alambre abajo. ¿Dónde estamos? Lo levanto mucho. Para que se vea, para que se sostenga. Si nada más pongo alambre en la parte de arriba, al encajar se va a mover. Entonces, por eso es que lo doblamos, pero no queremos que quede muy apretado. Después lo vamos a meter en nuestra base. Lo abrimos un poquito más, de tal manera que quede fijo y no se salga. Como les decía, si su base no está redondita, hay que ponerle cinta adhesiva. Ya en este paso, después de poner el alambre, vamos a llenar nuestra base de agua. Siempre hay que poner agua antes de colocar las flores. No es necesario limpiar el follaje. A diferencia de todas las clases que han recibido conmigo, donde les digo que hay que quitar el follaje que va a quedar en contacto con el agua. En el caso de este arreglo y del pino, no es necesario. Nos sirve para dar relleno adentro, para hacer bulto y que los demás tallos de las flores que sí vamos a limpiar se sostengan mejor en el arreglo. Entonces, yo observo la forma de mi flor, de mi tallo y me fijo que tiene una curva exactamente hacia allá. Voy a quitar todo para que nadie nos estorbe. Nadie ni nada. Necesitan una podadora filosa y especial para flores. No usen las tijeras de la cocina. Estas que son tijeras, son tijeras especiales para flores. Entonces, eso es bien importante. Medimos, cortamos. Si ya está del tamaño que lo necesito, de todos modos hay que cortar. Y miren, aquí me estás tomando de arriba, quisiera que vieran cómo voy encajando para que del centro llegue hasta la orilla y pueda caer. Voy a repetir lo mismo hacia el otro lado. Voy a cortar poquito y voy a encajar para que salga. Voy a hacer una segunda tanda y esta vez voy a tratar de que me quede un poquito más levantado. Los primeros tallos que colocamos siempre tienden a moverse un poco. Esto es porque no hay mucho soporte todavía en el arreglo, pero los podemos ir acomodando conforme vamos avanzando. Sí, ya tenemos dos tallos. Mira, ponle de frente para que vean cómo este quedó más acostado y este quedó más levantadito. Y ahora lo que voy a hacer es voy a rellenar un poco, miren si lo ven, de esta manera es un arreglo largo que no sale mucho de aquí de los lados. Y ahora esta parte es la que le voy a cubrir con flores, perdón, con follaje. Voy a cortar los más pequeñitos y voy a ir rellenando. El otro tipo de pino que tengamos lo vamos a intercalar, a complementar. Necesitamos hacer el armazón para que entonces colocar las flores sea algo muy sencillo. Ya pueden ver, tiene la forma, está a lo largo. Esta parte es más compactita. Y yo los invito a siempre que hagan un arreglo redondo, que va a tener vista por los dos lados, lo giren. No lo hagan estáticamente de un lado y coloquen las flores así como yo le hago. Acuérdense que yo las coloco así para que ustedes vean lo que estoy haciendo, pero lo ideal es colocarlas de frente. Ya con este pino quiero que vean, miren, por ejemplo, tengo una vaga súper frondosa. Pues yo voy a cortar en tallos más pequeños. Miren, cuando yo les hablo de diseñar en base a los tallos, es esto. Es esto, tengo aquí un tallo con una curva que no voy a cortar pequeñito para poner en el centro. Yo voy a aprovechar esta curva, la voy a poner de lado para que tenga más movimiento y más caída hacia los lados. Esto que está más derechito es lo que voy a usar para estar rellenando. Esto es bien, bien importante. Vamos a continuar con el eucalipto. El eucalipto lo voy a poner nada más en dos lados. ¿Qué tal si me tomas desde arriba? Porque quiero poner un poquito que venga para acá y otro poquito que venga para allá. Ya me corté. ¿Ok? Así. Entonces toda esa cámara que se quede desde arriba mientras yo lo voy colocando. Voy a continuar con la flor de punta. La flor de punta, así como dice su nombre, va en la punta de nuestro arreglo. Me sirve para marcar las dimensiones más hacia afuera del diseño. Voy a colocar una de un lado, luego una del otro lado, una un poquito más levantadita, otra un poquito más levantadita. Así como los primeros cedros que colocamos. Y al final me va a sobrar uno porque tenemos cinco. Eso es lo mejor de diseñar con soltura y movimiento. Que no sea idéntico. Entonces ya viendo mi diseño voy a ver de qué lado coloco el quinto. Vamos a ver la forma. Muchas veces los perritos tienen una forma así curviada. El día de hoy es perfecto. Porque nos sirve para que tenga la caída. Hay que medir, para medir hay que acercar tu base a la orilla de la mesa, ver en dónde lo vas a colocar, cortas y entonces lo vamos a intercalar entre mi pino. Todo aquí se trata de que las flores estén unas con las otras. Dos perritos, estos parecen como unas alitas que suben hacia arriba. Pero, y bueno, y el perrito también se mueve. Esta puntita se va a ir enderezando poco a poquito. Entonces voy a nada más complementar de este lado con un poco de caída este, este quinta, quinto tallo. Ahí estamos. ¡Ah, qué bonito! Vamos muy, muy bien. ¡Wow! Miren, también quienes están por primera vez, quienes están aprendiendo para su casa, su mesa de trabajo siempre debe de estar limpia. Es preferible barrer el piso al terminar o tener un botecito de basura. Pero la mesa limpia, ¿por qué? Para que no se maltraten las flores, porque se están mojando las hojitas, entonces todo en cubetitas y así vamos tomando lo que necesitamos y mantenemos limpia nuestra mesa. Llegó el momento de poner la flor principal. Bueno, todas son importantes, pero pues la noche buena, flor de Navidad, flor de Pascua es la flor principal. Para que duren dentro de un arreglo floral, vamos a necesitar quemar el tallo. Y bueno, creo que no fui muy clara en las veces que les he compartido. No es quemar el tallo, es achicharrar el tallo. Si nada más lo quemas, no dura. Mira, ¿se acuerdan del primer en vivo que tuve con noche buenas hace dos o tres semanas? Estas noche buenas directas al agua son de hace dos, tres semanas. Aquí están, siguen estando perfectas, eran parte del centro de mesa que acabo de desbaratar. Entonces esto es un testimonio aquí en vivo de que sí duran. Pero la semana pasada, por no seguir los consejos de Ana Galena y hacerlo al aventón, no las quemé lo suficiente en otro arreglito que hice. Y sí, al siguiente día estaban marchitas. Entonces es bien, bien importante. Cortas tu tallo, le quitas el exceso de hojas y le quemas. ¿Estamos arriba? No, enfrente se ve muy bien. Pero, ok. Ya estamos arriba. Fíjense lo que les digo, el arreglo te dicta en dónde va la flor. Aquí va nuestra primer noche buena. Lo ideal, como les decía, es que la pongan de frente, porque si la ponen viendo a la cámara que ustedes no van a tener, pues no estás seguro que te queda donde tú querías. Entonces, esta otra la voy a poner un poquito aquí de lado. Y la última la voy a poner más al centro. Recuerden, es un centro de mesa y les voy a dar un consejo. Cuando estás haciendo un centro de mesa o cuando estás haciendo un arreglo, tú estás parado aquí arriba, viendo hacia abajo, y muchas veces tendemos a colocar las flores volteando hacia el cielo. Me encanta que todos queremos hacer una ofrenda floral al creador de este universo, pero las flores son para que nos sentemos y las veamos de frente. Entonces, hay que ponerlas hacia afuera, colocarlas a que las personas que van a estar sentados en la mesa las puedan disfrutar. Ok, miren, de este tallo voy a sacar varios tallos. Bueno, probablemente dos, nada más. Voy a partir aquí y miren, tengo dos. Como les decía, me encanta la clavelina porque tiene mucho movimiento, porque tiene caída, porque se integra a todo lo que estamos haciendo. Quiero colocar esto entre mi perrito y entre mis dos perritos. Coloqué dos clavelinas hacia cada lado y ahora, al igual que todo, voy a ir complementando hacia el centro. Voy a poner aquí unas que tengan un poquito de caída. De este lado quiero una que tenga, no, miren. Ana te pregunta. El centro, en los diseños que yo les comparto, una de las características es que el centro no es la parte más alta del arreglo. El arreglo baja, sube y vuelve a caer, como si estuviéramos haciendo un moño de mini-mau. Vamos a continuar con los tulipanes. El tulipán voy a colocar dos, tenemos seis. Voy a colocar dos de cada lado, es lo mismo, seguimos. Uno, 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 y los últimos dos, yo creo que voy a colocar uno cayendo del lado contrario de mi nochebuena. Voy a voltear y voy a hacer lo mismo, del lado contrario de mi nochebuena. Se fijan, el arreglo te va dirigiendo, te va diciendo en dónde debes de ir colocando las flores. Y bueno, hablando de tulipanes, que para quienes no sepan, es mi flor favorita, pero eso no es lo que les iba a decir. Lo que les iba a compartir es que una de las cosas más lindas del tulipán es precisamente que se mueve, que baila, que un arreglo que tiene tulipanes es un arreglo que cambia día con día. Entonces, no, no los vamos a alambrar, no, no los vamos a forzar. Ahorita que hicimos el diseño, lo dirigimos, pusimos, quiero que vengas tú para acá y tú para acá, pero va a crecer. El tulipán crece una vez cortado y puesto en agua de 20 a 30 centímetros más. Esto que ven así como verdecito, amarillito, es un tulipán blanco, que en el día se va a abrir y en la noche se va a cerrar y en el día se va a levantar y se va a mover y va a bailar y es un deleite disfrutar un arreglo floral con tulipanes. No los alambren, por favor. No los forcen a que hagan lo que ustedes quieran. Mejor ustedes fórcense a disfrutarlos, a disfrutar un arreglo perfectamente imperfecto. Bien, como les decía, del lado opuesto vamos a colocar uno, más cortito, aunque va a crecer. Y nos volteamos y aquí voy a colocar el sexto. Voy a continuar con los tallos de Spray Roses. De alguna manera los voy a usar para ir rellenando. Estos tallos quiero que me queden más adentro en el diseño, más meteditos para que dé contraste de color, contraste de textura. Otra razón que me encantan las Spray Roses es porque se abren y estos botencitos se convierten en otra flor. Así es que como lo hemos estado haciendo, medimos, cortamos y colocamos. Vayan viendo cómo estoy colocando las rosas más metiditas entre el follaje para dar color entre los verdes. Y este es un tono entre beige, blanquito, rosado. Es como un color champaña en realidad. Y se me hace que es una combinación entre el blanco y el rojo de nuestro arreglo. Por eso quise utilizarlo. Entonces, lo importante, vayan viendo. Lo más importante es lo que estoy haciendo. Voy fluyendo con las flores. Marqué, le di la estructura con los follajes. Después, marqué mis dimensiones con las flores de punta. De ahí me fui a colocar mi flor de enfoque que son las Nochebuenas. Luego coloqué para complementar la salida del arreglo la clavelina. Después de la clavelina vinieron los tulipanes. Luego los Spray Roses. Me queda una. Y por último, va a ser el grano de café. Que en mi opinión, el grano de café siempre es como, pues, como yo le llamo, como el caviar en el diseño. ¿Por qué? Porque es un toque que debe de lucir, que debe de tener importancia, que no vamos a esconder. Y ahorita en temporada navideña, pues, es lo máximo. Porque las bolitas rojas son muy típicas como los frutos rojos de la Navidad. Así es que hay que buscar bien en dónde queremos, por ejemplo, aquí. Si se fijan, está el espacio que dice, aquí voy, aquí voy. Pero lo voy a voltear para yo. Ajá. Es conveniente cada que colocas dos o tres variedades de flores que te alejes para que puedas ver cómo se está viendo tu arreglo. Igual, no se ve igual aquí de cerquitas que cuando yo lo veo de lejos. Y bueno, las rodajas de naranja, yo lo que hice es que a unos palitos con estaca, que son lo máximo, pero si no, a unos estacas con alambre, perdón. Si no tienes, pues, un alambrito y algún tipo de estaca, incluso puede ser un tallo. Les encajé uno o varias. Encajé uno y le di un nudito. Como es alambre, se sostiene. Y luego otro. También me han preguntado mucho cuánto tiempo duran las rodajas de naranja. Pues estas rodajas de naranja las hice hace tres semanas, casi un mes, y pues están perfectas. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues es nada más un toquecito final. Ahí voy a ver en dónde. Le dan un toque muy navideño. No, la verdad, yo estoy encantada utilizando mis naranjas en toda mi decoración. Pero también puedes poner, ahorita le voy a poner piñas. Hay quienes prefieren poner esferas y está bien. No quiere decir que una cosa es mejor que la otra. Ahora, recuerden, lo importante de la Navidad es cosas con las que tú te identificas. La piña, ¿cómo las ponemos? Tenemos nuestros piñones, igual el alambrito. Voy a pasarla por entre las divisiones de la piña. Le aprieto. Y, por ejemplo, ahorita que les volteé, aquí estaba viendo un espacio como muy apropiado para colocar una piña. Y por aquí otro, pero lo tengo que ver de frente. Miren, como pueden ver, es un diseño sencillo, pero muy navideño. Las flores, los colores ayudan a integrar, a darle el toque según lo que estamos celebrando. Hoy es Navidad, pero esta misma técnica la puedes aplicar en cualquier época del año. Entonces, aquí está el tutorial completo. Lo puedes ver aquí en el canal de YouTube. También se va a quedar grabado para el canal de Facebook. Nos fuimos flor por flor colocando una por una. Es un arreglo directo al agua con malla de gallinero, con soltura y movimiento. Gracias a todos quienes se conectaron el día de hoy. Les deseo una muy feliz Navidad. Un feliz fin de año. Que encuentren paz en su corazón, alegría, felicidad. Los mejores deseos para ti, para tu familia y todos tus seres queridos. Recuerda, yo soy Ana Galena. Y yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para que juntos alegremos el mundo una flor a la vez.